Mi nombre es Dr. Douglas Burnigal, mi afición, la aviación, promotor, instructor, aeromédico. Hablar de Douglas Burnigal es hablar de un hombre polifacético que sabía muy bien cómo combinar su oficio de médico cardiólogo con su más grande pasión, la aviación. Y es que aunque solo volaba por hobby, estaba certificado internacionalmente para pilotar cualquier tipo de aeronave, privada, comercial o de transporte. También disfrutaba instruir e influenciar a otros a incursionar en ese apasionante mundo. La pregunta que siempre nos hacemos todos era que si era doctor o piloto, o piloto y doctor. Llegamos a la conclusión que era piloto y luego doctor. Era un hombre que estaba muy arraigado con la actividad, era un hombre que le apasionaba volar. Supo llevarlo hasta el último día de su vida, lo que más amaba. A sus 62 años, Douglas Burnigal, oriundo de Puerto Plata e hijo de Doña Hortensia y Don Andrés, hizo todo lo que quiso. Con su amor por la vida, espíritu aventurero, don de gente, solidaridad, entusiasmo y vocación de servicio, contagiaba a todo el que tuvo la oportunidad de conocerlo en cualquiera de sus facetas. Esto es una muestra más de que muchas veces uno ama tanto lo que hace que lo lleva hasta el último momento. Y eso lo hizo, y lo hizo a lo grande. Fue un hombre que la aviación la llevó en la sangre, en su corazón, en su espíritu, y nos contagió muchísimo que venimos detrás, una generación nueva. Como instructor fue excelente en cuanto a la forma en que nos explicaba las cosas, nos enseñaba las cosas, un expositor brillante también. Ya siendo médico, a finales de los ochentas se hizo piloto y experto en planeadores. También se certificó como aeromédico e instructor, dedicando parte de su tiempo libre a la educación y formación de pilotos. Volaba todo tipo de aeronaves, desde helicópteros, anfibios, bimotores, y cada uno de esos es un grado. El jet, era piloto comercial. Él vino volando de Brasil, solo, en el primer planeador que él compró, que era una marca chimango. Él vino volándolo desde Brasil, y él siempre hacía sus anécdotas de que aterrizaba en la selva. Subió desde Brasil ese avión hasta la República Dominicana. Esa fue quizás su primera gran hazaña como piloto. Otra de sus aventuras más recientes fue volar en su motoplaneador ultraligero November 612 STEMI, desde Carolina del Norte hasta el aeropuerto Osvaldo Virgil en Monte Cristi, recorriendo unas 105 millas con el motor apagado en un vuelo que duró más de siete horas. Un hecho sin precedentes en República Dominicana y que captó la atención de la prensa internacional. Vino de North Carolina, de Carolina del Norte, volando ese avión que es un planeador, un motoplaneador, el cual creo que tienes algunas imágenes y lo puedes mostrar. Y él vino, vino volando, lo acompañaron algunas personas, otros se desmontaron en la trayectoria, y al final él toca diferentes partes de Estados Unidos, cruza todo lo que es él desde Florida hasta Santo Domingo y aterriza en Monte Cristo. Tramitía esa enseñanza de lo que era volar, por qué volar. Él siempre decía que este país era una bendición para la aviación. 14 aeropuertos, aeropuertos bellísimos, aeropuertos que te llevan a sitios turísticos y que realmente estábamos en el medio del Caribe. Y es que a pesar de que sus facetas y pasiones eran incontables, definitivamente lo que más disfrutaba era pasar tiempo con su familia, su esposa, Mari Carmen Morales, sus cinco hijos, Ernesto, Jonathan, Nicole, Michelle y Emil, y sus cuatro nietos a los que amaba con locura. Cada fin de semana se iba a volar con su esposa, como ella misma lo describe en este audio que nos envió. Fue un hombre excepcional, un amigo extraordinario, un piloto como no he visto a nadie. Yo no me atreví a montarme con nadie si no era con él. Disfrutamos la aviación al máximo. Pudimos volar por tantos escenarios maravillosos y él me decía, linda, vamos a desconectarnos, ahora te voy a llevar a otra dimensión. También disfrutaba volar con sus hijos y nietos, como en este video donde se le ve volando con su hijo mayor Ernesto y su nieto Ernesto Benjamín. Pero Bornigal no solo fue médico y piloto, amaba las actividades al aire libre y tenía un espíritu aventurero que lo convirtió en aficionado del ciclismo, de los paseos a caballo, amante del automovilismo y hasta el motociclismo. Además de todo esto, Douglas Bornigal fue un excelente golfista dominicano que compitió en importantes eventos nacionales e internacionales. Era un apasionado del golf, siendo junto con su esposa Mari Carmen Morales, unos fieles, hacía las cosas porque le gustaban. Formó inclusive junto con su papá en Puerto Plata, el primer campo de golf, lo hicieron en Puerto Plata. Félix Olivo, director de medios Fiebre de Golf, lo definió en su columna del Listín Diario. Era un erudito disfrazado de cardiólogo que hipnotizaba cuando hablaba y una esponja dispuesta a exprimirse con el fin de que aprendieras de su sabiduría. Amante de la libertad, su pasión era volar y así la vida se le apagó. Puedes estar seguro, querido Douglas, que siempre, siempre, siempre te llevaremos en nuestros corazones. Como médico, también a muchos le salvó la vida, incluyendo su propio nieto, Juan Martín, quien venía desde el vientre con un problema cardíaco y él lo detectó a tiempo, así como otros testimonios innumerables, como relata también en este artículo María Cristina de Carías. El doctor Bonigal era un ser humano excepcional y un médico que respetaba a cabalidad su juramento hipocrático. salvó la vida de mi nieto Marín hace unos años en circunstancias extraordinarias que más parecen una aventura cinematográfica. Para la clase aeronáutica dominicana, la muerte inesperada de Douglas Bonigal ha sido una irreparable pérdida, un vacío que nunca nadie podrá llenar. Para nosotros fue difícil escuchar y que nos llamaran y que había habido un accidente y que se había caído un avión y que ese avión obviamente era el de Douglas. Y siempre guardamos la esperanza de que no, Douglas era nuestro superman, es decir, Douglas era nuestro paladín, es decir, no podía pasarle nada, pero lamentablemente Dios lo tenía para otro momento y ese era su momento. Ese fue el último momento de Douglas para nosotros. Pienso que perdimos a un motor, quizás el motor más importante que ha tenido en los últimos años nuestra aviación para impulsarla. Y aunque hay muchos motorcitos, lo que vamos a tener es que unir todos esos motorcitos para tratar de no imitarlo, porque no lo vamos a poder imitar nunca, pero por lo menos tratar de hacer algo parecido a lo que él quería hacer. Pienso que se quedaron muchas cosas por hacer, pero lo más importante de todo, pienso que él dejó un legado y que ese legado sencillamente tiene que seguir en manos de los jóvenes que vienen detrás, que están obviamente alimentados de ese entusiasmo y de toda esa visión de profesionalismo y de hacer las cosas bien. Pienso que, aunque no lo vamos a hacer como él, pero debemos empujar un poquito ese carro más adelante. Uno de los entusiastas, los pocos entusiastas privados que quedaban en la aviación, una persona entregada, una persona enterada, leída, preparada, entusiasta, hasta más no poder. Y de verdad que la aviación civil, la aviación en general, civil, militar, pierde un pilar importante. Y así se quedaron algunos sueños en carpeta sin cumplir, pero marcó a muchos y dejó huellas imborrables. Un legado de valores, integridad, profesionalidad, entusiasmo por la aviación y hasta se convirtió en héroe para quienes le salvó la vida, siendo muchos los pacientes, amigos, familiares y hasta desconocidos que fueron impactados por Douglas Burnigal, quien el domingo 19 de agosto de 2018 emprendió el último vuelo de su vida, haciendo lo que más amaba, volar y conquistar las alturas. Desde aquí, desear fortaleza y paz. Para todos sus familiares y amigos. Y a propósito, agradecer en lo personal a su esposa, Mari Carmen Morales, quien nos abrió las puertas a nivel de imágenes y datos. Nos ofreció todo lo que necesitábamos para hacer este trabajo, así como también sus amigos y compañeros pilotos que nos suministraron todo el apoyo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.